Gracias por ver el video. En el Espíritu Santo. Amén. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres. Son las palabras que Isabel pronuncia llenas del Espíritu Santo. Hermanos queridos, no hubo ni habrá mujer en toda la historia de la humanidad. Miren lo que digo, no hubo ni habrá mujer que en toda la historia de la humanidad ocupe un lugar privilegiadísimo que ocupó la Santísima Virgen María. Ella misma haciéndose eco de la acción de Dios en su vida. De un Dios que había mirado su pequeñez. Porque Dios, porque ella es grande. Porque ella será llamada bienaventurada. Bienaventurada, como dice la palabra bienaventurada, me llamarán todas las generaciones. ¿Saben dónde está la grandeza del hombre? No en el poder. No en la fama. No en el dinero. Porque María no tuvo nada de eso. La grandeza del hombre está en ser fiel al plan y a la voluntad de Dios. Por eso hoy la iglesia se viste de fiesta y en todo el mundo que se celebra el triunfo definitivo de la Santísima Virgen. Podemos decir que agosto es el mes de María, porque según Medjugorje el 5 de agosto fue el nacimiento de la Virgen, aunque nosotros lo celebramos en la iglesia posteriormente. Pero el 5 de agosto es una revelación privada donde la Virgen dice, yo nací un 5 de agosto. Hoy celebramos la Asunción, celebraremos el día de María Reina dentro de unos días más. María medianera de todas las gracias. La iglesia continuamente quiere mirar esta figura portentosa, como dice en el libro del Apocalipsis. Porque ya ella aparece rastros de su venida ya en el primer libro del Génesis, que es el Proto Evangelio, que es el Proto Evangelio. La primera buena noticia, eso significa Proto Evangelio. Disculpen que hable así medio. Proto, qué padre. Vieron que los cura para hacernos un poco los interesantes, hablamos a veces medio difícil. Entonces digo, se lo traduzco al criollo para que ustedes me entiendan bien. ¿Qué es el Proto Evangelio? Es el primer buen anuncio. Cuando el hombre había desobedecido a Dios, pensando que podía ser feliz a espalda de Dios, que es lo que nosotros le llamamos la caída, el pecado original. Cuando Dios maldice a la serpiente y también le dice al hombre cuál será su castigo por la desobediencia, aun cuando el hombre le había dado la espalda a Dios, Dios hace desde los orígenes una promesa. ¿Se acuerdan en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que los judíos también nos vienen en el Pentateuco, que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y una mujer, dice, no dice el nombre, pero dice, y una mujer... Pizará la cabeza. Por eso uno de los padres decía, así como por medio de una mujer, Eva, entró el mal, el pecado en el mundo. ¿Qué significa Eva? ¿Eva era el nombre de la primera mujer? No, Eva significa madre de los vivientes. Fue la primera mujer, ¿sí? Pero no era el nombre. Y Adán es padre de la humanidad, padre de los vivientes. Así como por medio de Eva, la madre de los vivientes, la primera mujer, no la única, porque algunos dicen que era la... No, no, la primera, la primera. Por medio de Eva entra el mal en el mundo, por medio de otra gran mujer. Vamos a invertir las vocales. Eva, si nosotros la invertimos, la leemos al revés, ¿cómo es? Ave, ave María. Dios te saluda, María. La nueva Eva. Así como la primera mujer, se deja seducir por la voz de la serpiente. ¿Se acuerdan lo que decía el padre Horacio Bocorge? Fue la explicación más hermosa que encontré. ¿Por qué la serpiente? ¿El demonio es una serpiente? No. ¿Por qué la Biblia no presenta una gallina, un pato, un toro, un carnero, y presenta a la serpiente? La serpiente porque es un animal rastreo. Pero también es un animal astuto. Uno en el campo, ¿eh? No sé los que han vivido en el campo alguna vez y le entró una serpiente en la casa, una víbora. Uno dice, ¿cómo entró? Nadie sabe cómo entró. ¿Por qué? Porque es sigilosa y silenciosa. El mal es muy astuto, dice Jesús. Sigilosamente entra en nuestras vidas. Sigilosamente nos seduce con ideas negativas. Sigilosamente se mete en nuestro hogar causando divisiones, rencillas, iras. No nos damos cuenta muchas veces de su presencia. Pero allí está. Por eso la Biblia habla de una serpiente. Para recordarnos a los creyentes la astucia del padre de la mentira. La astucia, la sagacidad. Pero así como una mujer escucha a la serpiente y no le cree a Dios. Y hermanos, ese es el mayor mal de la humanidad. No le creemos a Dios. No le creemos a Dios. ¿Con qué facilidad nos dejamos llevar? Por el desaliento. Aún los cristianos, ¿eh? Aún los creyentes. Lo más triste, aún los que venimos a cruzar. Nos dejamos llevar, ¿eh? Por esa voz seductora y mentirosa. Que nos dice, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. No tiene sentido tu vida. No sigas luchando. No sigas esperando. No sigas creyendo. ¿Les pasó alguna vez eso? No es que el demonio se le aparece ahí con el tridente, la colita, con los cuernos, ¿no? Y todo rojo. No, el demonio hoy es mucho más sutil, más sagaz. ¿Existe, Padre? Claro que existe. ¿Quién dice no existe? Se sale de la enseñanza de la Santa Iglesia Católica y de lo que enseña las Sagradas Escrituras. El demonio es un ser pervertido y pervertidor. El mayor triunfo en este siglo es hacernos creer, aún a los creyentes. Voy a ser poco más duro. Después me lo borrás acá. No, no lo borres porque estoy seguro de lo que voy a decir. Aún los curas, muchos curas, que niegan la existencia del mal. Asumo y se lo discuto a cualquiera porque esto no es enseñanza mía. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Niegan la acción del mal. Y evidentemente cuando yo no conozco la táctica de mi enemigo, no sé cómo defenderme y lucharme. Y ese es el gran triunfo de Satanás en este siglo. Hacer creer a muchos creyentes que él no existe. Entonces estamos a merced del mal espíritu que nos seduce, que desmiente a Dios. Que es contrario. Eso significa diablo, diablo o Satanás significa el oponente, el que se opone, el adversario, el adversario de Dios. Pero así como por medio de una mujer entró el pecado y el mal en el mundo, porque no supo escuchar a Dios y obedecer a Dios, sino que se dejó seducir por la serpiente por medio de María. Entró la salvación y el salvador del mundo. Y es ella la mujer. Por eso en los evangelios, sobre todo en San Juan, en Amistad pondré entre ti la mujer, dice. Grábense en esta palabrita. Y en el libro del Apocalipsis que también acabamos de escuchar recién nosotros, habla, dice, una gran señal apareció en el cielo. Primera lectura que acabamos de escuchar, dice, una mujer, ¿qué dice? Una mujer revestida de sol. Y Jesús en el evangelio, ¿se acuerdan cuando convierte el agua en vino? ¿Qué le dice Jesús a su madre? Mujer, que mi hora no ha llegado todavía. ¿Me entienden hermanos? María es la mujer por excelencia. La mujer anunciada. La mujer por medio de la cual entra la salvación y el salvador al mundo. Y a veces nuestros hermanos protestantes piensan que nosotros idolatramos la figura de María. Porque tanto la Virgen, tanto la Virgen, ¿no? Pero si hay un solo mediador, ellos dicen, Jesucristo. La salvación no llega por Jesucristo. Y es cierto, es que nosotros creemos eso. Que la salvación no llega por medio de Jesucristo. Pero no hubiera llegado la salvación al mundo sin la cooperación de una criatura. La criatura más amada por Dios. La excelsa, la bienaventurada Virgen María. Fíjense, nunca Dios dependió tanto de una criatura. Nunca Dios dependió tanto de una criatura. Porque cuando el ángel le fue a anunciar a María. Yo saben que me imagino, siempre lo digo. Yo me imagino que los ángeles en el cielo habrán callado por un instante. Y Gabriel, que es uno de los arcángeles. Que era el encargado de llevar ese mensaje a María. Hasta me imagino que Gabriel habría estado... Los ángeles no se ponen nerviosos porque son seres espirituales. Pero a veces nosotros hablamos por analogía para poder entender el mundo espiritual. No es que el ángel se pone nervioso. Pero a veces se usan estas palabras para que nosotros podamos entender la realidad espiritual. Y Gabriel habrá estado nervioso porque sabía que de su misión, de su misión como ángel, dependía la salvación de aquello que más Dios amaba. ¿Qué es lo que más Dios amaba? Al hombre, a ti y a mí Dios nos ama. Y por medio del sí de esa mujer vino la salvación y el Salvador al mundo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a amar a la Madre de Jesús? ¿Cómo no la vamos a amar? Ella es la primer creyente, la primer discípula, la que dijo sí, la que sigue cooperando con su Hijo Jesús. Toda la gloria es del Señor. ¿Amén? La gloria es de Jesús. Solo la gloria es para Él. Pero ella fue la primera en creer. Fue la más fiel. La primer discípula. Que aún en los momentos de dolor, en los momentos en donde había una gran ausencia de Dios en su vida, donde no comprendía el plan de Dios, ella seguía esperando y seguía creyendo. Se mantuvo firme, aún contra toda esperanza. ¿Cómo no vamos a honrarla lo suficiente? Y hoy lo que podemos decirle, Madre gracias, gracias por tu sí, pero no solamente gracias por tu sí que diste hace dos mil años. La Virgen, hermanos, sigue colaborando con su Hijo Jesucristo. Por eso en la iglesia uno de los títulos que se le da es Corredentora. Que algunos se escandalizan con este lenguaje. Corredentora. El que reviva es Cristo. ¿Qué significa? Corredentora. Es colaborar. Y el plan de la redención. Como tú y yo estamos llamados a colaborar. Pero la Virgen colabora de una manera excelente. Por eso tantas apariciones que existen en el mundo. No es que la Virgen María hace un golpe de estado en el cielo y le dice a la Santísima Trinidad, yo voy a bajar a la tierra. No. La Virgen no hace un golpe de estado. Baja a la tierra y se aparece en distintos lugares. En la lengua, en la medalla milagrosa, en Lourdes, Fátima, Garabandal, San Nicolás, Medjugorje, Salta. ¿Por qué desciende? ¿Por qué ella quiere juntar el rebaño antes que oscurezca? Ella sabe que la humanidad está viviendo momentos de peligro. Y qué madre, ustedes que son madres, qué madre se queda tranquila cuando ve el peligro inminente de su hijo. Yo me acuerdo cuando era chico. Menos mal que no hay muchos jóvenes. Pero cuando yo era chico era medio rayadito, ¿no? Era bastante rayado. Pobre mi madre lo que habrá sufrido. Y un día estábamos con mis hermanos. Es cuestión de hermanos, ¿vieron? Estábamos en la mesa discutiendo. Estábamos almorzando y a mí me agarró la rayadura. Y a mí me agarró la rayadura. Y en ese momento me escapé de casa. Porque mi madre cuando vio eso, imagínense en el grito. Y yo la paliza que pensaba que me iba a dar. No sé si estuve uno o dos días fuera de casa. ¿No? Y mi madre buscándome. Desesperadamente. No se crean que soy santo. ¿Vieron? Para los que así se les cae a todos ahí la imagen del padre Fabián, ¿no? Que es bien loquito. Y una madre cuando un hijo está perdido, va a su búsqueda. Y es lo que la Virgen, hermanos. Hoy si la Virgen viene es porque la humanidad se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque se está alejando de Dios. Y la madre ve ese peligro inminente. Y le suplica al cielo, déjame colaborar. Y Jesús. ¿Le puede decir que no a su madre? Cuando un hijo ama a su madre. Cuando un hijo madura. Porque hay muchos que son adultos y son inmaduros. ¿Sí? Pero cuando un hijo madura. Y sabe reconocer el esfuerzo y el sacrificio que su madre ha hecho por uno. Yo los otros días estaba con mamá que tiene problemas para caminar y le decía a papá, papá, ahora hay que acompañar a mamá y acompañarla. Y si va al médico, yo para cuidarla, digo, que se tomen un taxi, un remis, no la hagas caminar a mamá. No la hagas caminar porque tiene problemitas en las piamas, tiene que hacerse una operación, ¿no? Digo, y uno siente que quiere, ama, porque ama. Y Jesús no le puede decir, si yo que he sido un mal hijo, amo a mi madre, me imagino Jesús que habrá sido un buen hijo, cuánto ama a su madre. Y él nada puede decirle que no a su madre. Por eso, la corredención, la intercesión de María, es una intercesión, hermanos queridos, eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque así como Dios quiso, por su bondad, redimir al género humano, mediante la maternidad de la Santísima Virgen María, Él también hoy en la actualidad quiere derramar por medio de María un montón de gracias y bendiciones que nos llegan no por ella, sino por medio o por los méritos de Cristo. Y termino con esto, porque ya algunos están bostezando, y otros están mirando el reloj, están apurando, yo se quiero terminar rapidito, ¿eh? Pero claro, cuando uno habla de la madre, se nos llena el corazón, ¿vieron? Entonces, en esto es importante. Ustedes no sé si han escuchado hablar del testimonio del Padre Stephen Seager. Seager, sigan, está, hoy lo bajo en el Facebook nuevamente, en mi Facebook si quieren entrar, un reportaje que le hace la Madre Angélica a un sacerdote, ¿eh? Un sacerdote que, 11 años de sacerdote y tuvo, había tenido un accidente automovilístico. Y según él, ese accidente automovilístico, él tenía pocas probabilidades de vivir. En el hospital, eran cuestiones de horas, estaba peleando con la muerte. Y él experimentó lo que se llama la muerte clínica. Véanlo el testimonio, es muy hermoso. ¿Y saben que este sacerdote, saben dónde fue? Al infierno. Al infierno. Padre, yo pensé que los sacerdotes no iban al infierno. Dios querido, recen por mí. Recen por mí. Aunque sea, me consuelo cuando me muere estar en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Me consuelo con eso. Porque el purgatorio sabemos al menos que nos vamos a salvar. Porque a quien se le da mucho, hermanos, Dios le exige mucho. Le decía Mirella, los pecados de los laicos son pecaditos. Ahora dicen, ay, qué lindo, vamos a pecar. No, no, no es así. Pero a quien se le da mucho, Dios exige mucho. Dios exige mucho porque exige la santidad. El sacerdote no puede darse el lujo de ser mediocre, aunque yo soy el primer mediocre. Pero no podemos darnos ese lujo porque somos espejo para el pueblo de Dios. El pueblo es lo que su sacerdote es. Una comunidad mediocre habla de la mediocridad de su pastor. Una comunidad que no ora habla de un sacerdote que no ora y que no enseña a orar. Es eso. La comunidad es reflejo de sus sacerdotes, aunque sea doloroso esto. Y este padre Stephen Schader, él dice que había sido, sí, la gente lo consideraba un buen sacerdote. Porque vieron, siempre por más malo que sea el cura, siempre va a encontrar alguien que te quiera. Puede ser un nazi, pero siempre algún alma piadosa por ser sacerdote te va a amar, sí o no. Es así, es la realidad. Pero sin embargo, él dice, Dios no tiene en cuenta el afecto o el cariño de la gente, porque Dios ve el corazón. Y dice que cuando él estaba, ya estaba en las puertas del infierno, porque se presentó lo que era el juicio particular. Le dice, tu destino, le dice, es el infierno. Y él mismo dice, él dijo, sí, señor, tienes razón. Mi destino es el infierno. Dios le había mostrado lo poco que él había amado. Lo poco que había sido entregado. Un sacerdote cómodo. Lo dice él, no lo digo yo, ¿eh? Lea, véanlo, el testimonio. Lo bajo hoy o mañana en internet para que ustedes lo puedan leer en mi página en Facebook. ¿Eh? Preciosísimo. Y dice que en un momento escuchó una voz femenina. Y le dice, hijo, démosle una oportunidad. Y él dice que esa voz era la voz de la Virgen, que a mí me emociona. Yo lo digo y me dan ganas de llorar, ¿no? Y dice que Jesús le dijo, pero madre, él no ha amado en toda su vida. Toda su vida se ha buscado a sí mismo, que él coseche lo que ha sembrado. Y dice que nuevamente ella intervino y le dijo, hijo, pero si le damos ahora algunas gracias especiales, él quizás se convierta y haga bien, sino que se haga tu voluntad. Esto lo cuenta el sacerdote en su juicio particular. Y Jesús, ¿saben qué le dijo? Yo me imagino que Jesús habrá suspirado. Dijo, madre, que se haga como tú quieres. Este sacerdote es el padre Stephen Schade, un sacerdote norteamericano, que dijo que a partir de ese momento, él tuvo una recuperación casi milagrosa, cuando estaba al borde de la muerte, a raíz de ese accidente, ¿no? Y empezó justamente a vivir su ministerio sacerdotal como entrega y verdadero servicio al pueblo de Dios. Y él da ese testimonio, hermanos. Digo, no es porque tengamos que esperar, bueno, como dice el canto, viva la vida loca, hagamos todo, si igual al final la Virgen nos va a salvar. No, 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 no es así, ¿eh? A ver, bueno, pequemos, pequemos nomás y esperamos que nos salva. No es así. Si no para que nosotros también escuchemos, porque hoy Dios te está hablando, aunque muchos de ustedes no quieran escuchar todavía, el cielo nos está llamando a volver a Dios y por medio de María, que ella hoy celebramos en la iglesia, por su fidelidad, ella fue asunta, su hijo la preservó de la muerte, porque su hijo, el hijo Jesús, el primero en resucitar, quiso tener a su lado, a su madre. Es lo que celebramos. Por eso cuando transcurre su vida, por los méritos de Cristo, ella es asunta a los cielos en cuerpo y alma y unos días más celebraremos esto. Ella será coronada como la reina, señora y emperatriz de todo lo creado. Que como María, hermanos, también nosotros podamos ser fieles a su hijo Jesús y podamos escuchar su ruego maternal que hoy nos invita a esto. Hagan todo lo que Jesús les diga. Ave María Purísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie.